Por siempre amor Todo está, todo va, todo viene, tú no estás La sonrisa preferida, la noticia bienvenida La locura estallando, en las calles va triunfando Compañeros hoy gritando, este grito tan sagrado ¡Yeah! La de Nene no parece gritar ¡Yeah! La de Nene no parece esperar ¡Yeah! Y la risa en este tiempo Hoy estamos atrapados, prisioneros del Estado En las noches que vas llorando, el infierno está ganando En el año del dolor, ya que todo es traición Que los pibes sin saliva, gritan en un nuevo día ¡Yeah! La de Nene no parece gritar ¡Yeah! La de Nene no parece esperar ¡Yeah! La risa en este tiempo ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!